Les cuento que en la pausa, ¿ustedes creen que nos dedicamos a mirar el techo? No. Conspirar, conspirar, conspirar. ¿Por qué hay que conspirar para conseguir justicia? Y además hay que agrupar. Esto que están haciendo estas compañeras, de agrupar, mostrar los fenómenos colectivamente. ¿Qué hace la justicia penal patriarcal? Separar. Cosa que un proceso no tiene nada que ver con el otro. Nosotras estamos en la acción inversa. La justicia feminista es agrupar, entender el dolor colectivo. Y estamos agrupando bajo varias variables. Y aquí está de nuevo la fichita. Cristian, no, no, perdón, el fiscal. Sí, Cristian Copa Salguero. Otro caso de feminicidio, suicidio, ¿no? O no, de homicidio. Homicidio simple. Homicidio simple. O sea, un feminicidio tipificado como, perdón, un feminicidio tipificado como homicidio. Yo ya me estoy enredando, perdón, perdón. Pido perdón. Aquí nuestro cuestionamiento al fiscal departamental, William Salave, porque ya hemos presentado este caso. Heidi, ¿cuándo hemos presentado este caso como mala tipificación? Hemos presentado en la segunda reunión que hemos tenido con la fiscalía de distrito hace dos meses aproximadamente. Se comprometieron al cambio de tipificación. ¿Qué han hecho? Nada. Sigue tipificado como homicidio. Y eso también, nuevamente al fiscal, ¿cómo alguien, y también lo estaban queriendo hacer ver como suicidio, ¿cómo alguien se va a dar tres puñaladas suicidándose? El agresor se ha escapado. O sea, es claro que lo ha matado. ¿Dónde está ahorita el agresor? El agresor, afortunadamente, continúa en San Pedro. El problema es que la tipificación es por homicidio y en un juicio puede salir con ocho años. Tendríamos que darles hartos elementos para que los jueces cambien en juicio. Heidi, hay mucha gente que nos puede estar diciendo, pero estas mujeres punitivistas, si ya igual lo van a castigar. Al violador, aunque no le den violación agravada, igual tiene que pagar unos años en la cárcel, va a salir aprendiendo. Al feminicida como homicida, igual ya pasa por, ya igual ha pagado. ¿Qué les respondes, hermana? Les respondo que en su visión así tan cerrada de decir, ya, ya pagó dos añitos, déjenlo, ya, total, ya, ya aprendió, no aprendió. Y esto es un fenómeno social, porque si otros potentes feminicidas ven que hay impunidad cuando a otras mujeres se les mata, ese fenómeno se replica y les crea una, no quiero decir empoderamiento, no, sino un... Les crea empoderamiento. Bueno, empoderamiento para cometer lo mismo, porque saben que va a haber impunidad. Esto ha pasado cuando a este violador se lo ha soltado y decíamos, ¿por qué tanto se van a juicio y no hacen nada? Había sido porque después de unos años pagan y salen y están en la calle y nosotras confiadas de que estaban cumpliendo su sentencia. A ver, entiendan, un feminicida que mata y saca impunidad vuelve más cruel. ¿Por qué? Porque ya ha pasado el umbral de matar a alguien, ese es un umbral, ese es un límite. Ya ha aprendido a matar. Después de haber aprendido a matar, ha recibido una felicitación, ha recibido un premio, ha recibido una gratificación. Con lo cual va a volver a matar, va a volver a violar. El problema es ese. Y yo he notado también, Heidi, en los últimos casos que estamos viendo, cierta pedagogía de encubrimiento del hecho. Es decir, feminicidas que de alguna manera, de toda esta acción mediática, aprenden a borrar elementos. Sí, también tendríamos que recomendar, o los medios también tendrían que ver, que exponen el hecho tan amarillista, tan, o sea, y se vuelven tan hábiles, tan hábiles con estos relatos, con sus mecanismos de los feminicidas, que aprenden a encubrir mejor, aprenden a forzar a la víctima a ya no continuar el proceso, aprenden a ocultar sus pruebas, aprenden de todo. Bueno, por favor, noticia para Bolivia. Todos, todos, todos los reclusos de la cárcel de San Pedro tienen celular. ¿Cómo? Sí, señores. A ti te quitan el celular cuando entras a visitar. Por chiste. Por simulacro. Todos se compran celular. ¿Quién vende los celulares a los reclusos de San Pedro? Gobernación. A través de los delegados. ¿Qué hacen con esos celulares? Amedrentan. Amedrentar. A sus víctimas. Estar en contacto con sus familias. Seguir los medios de comunicación. Sí, ¿no? Y seguir prácticamente organizarse como grupo, porque ellos también generan una especie de autoayuda entre feminicidas. De que la pasan bien. De que aprenden entre ellos, intercambian experiencia. Eso es lo que está pasando en Bolivia. Por favor, ubíquense. Estamos con la compañera que asistió. Yo me alegré mucho cuando el fiscal de distrito nos generó mesas de diálogo y solución quincenales. La compañera estuvo en una de las primeras mesas con pruebas, con total elocuencia, acompañada de nuestra superabogada. ¿Cuándo fue esa reunión, hermana? No recuerdo. Capaz ha sido principios de mayo, Heidi. Sí, principios de mayo. Sí. ¿Tú saliste con esperanza? Salí con esperanzas. Ay, puedo decir que hasta con falsas esperanzas. Es que ya no se puede confiar. ¿Qué pasó después de esa reunión? Nosotras esperábamos que por lo menos se iba a revisar la tipificación y no se ha tocado nada. Bueno, entonces, Williams Alavi. Tres casos con el fiscal Cristian Fernando Copas Salguero. Dos de homicidio-suicidio y otros de homicidio cuando en los tres casos ha habido feminicidio. Eso ya no es casual. Es una fiscalía especializada en delitos contra la violencia. Vamos a tomar acciones. No nos vamos a quedar así, de brazos cruzados. Nosotras tenemos esas reuniones para resolver, no para que nos mareen la perdiz. Heidi, tu despedida, por favor. Muchas gracias, compañera. Sí, María. Decir sí, lamentablemente, de esas reuniones, de algunos casos, se les ha recomendado, se les ha dado los elementos. ¿Hemos tenido resultados? Algunos buenos, algunos continúan. Cuando los agresores tienen mucha plata, como de este Saturnino, que es del MAS, sigue la mujer en situación, ya está acusada por lesiones. Entonces, o sea, cuando hay mucha plata de por medio, las promesas no se cumplen, lamentablemente, de la fiscalía. Entonces, nosotras no nos vamos a quedar así, con los brazos cruzados. Conmigo, bueno, mañana es Año Nuevo Andino Amazónico, yo voy a estar feliz recibiendo al sol conmigo hasta el miércoles a las nueve y media en punto de la mañana. Heidi, mi respeto, mi cariño contigo. Mucha fuerza, disfruta mañana de tu feriado, te lo mereces. Y a todas las compañeras, mucha fuerza. Nosotras aquí no estamos haciendo palabrería, palabras. No, estamos para actuar. Por todas nosotras. Esto no es un favor. Esto es una lucha. Gracias a Sergio Escalante y a Adrián Vera por el excelente trabajo técnico. Y gracias a Rufo Durán también por el excelente trabajo técnico. Entiendan todos y todas. Esto es un trabajo en equipo. Si no tenemos equipo, no podemos hacer nada. Ni ella es Hada Madrina, ni menos yo soy Hada Madrina. Sí, María, ya somos tres abogados que manejamos penal y no nos damos abasto, pero estamos con la lucha. Y sí, para despedirnos, nos estamos uniendo. Las víctimas de feminicidio, tenemos ya un grupo, nos estamos uniendo, vamos a salir adelante. Quiero que vean esto. Aquí hay una, dos, tres víctimas, escuchándose entre ellas, conociéndose, mirándose, uniéndose. Y el hilo que hace Lilván somos nosotras para construir justicia feminista, para que pare la masacre contra las mujeres bolivianas.